Una serie de allanamientos se han estado llevando a cabo esta mañana como parte de una serie también de investigaciones por parte del Ministerio Público y también de la Policía Nacional Civil en contra de la pornografía infantil. Aquí en TN23 hemos estado dándole el seguimiento precisamente a todo lo que va con relación a este tema. Han sido varios lugares, varios municipios en donde se ha estado trabajando en ello. Así que actualizamos la información. Precisamente el Ministerio Público acaba de brindarnos estos detalles porque fiscales en conjunto con elementos de la DICRI del Ministerio Público proceden a embalar equipo de terminal móvil. Precisamente han empezado esta serie de investigaciones y decomisan, traen o se llevan algunos equipos, algunos teléfonos celulares precisamente para poder indagar, para poder ver. Porque se menciona que además de aparatos de computadoras, laptop, también en teléfonos celulares es donde se ha estado procesando toda esta información. Este embalaje, aquí tenemos estos sobres. Aquí voy a leerles algo de lo que dice. Lugar donde se embala la evidencia o indicio es en la décima calle y décima avenida Lote 10, Buenavista, zona 3, barrio El Gallito, Guatemala. La evidencia aquí en cada uno de los sobres tiene distinta tipo de evidencia. Aquí está hablando de uno. Descripción. En esta ocasión estamos hablando de un teléfono celular de color negro. Ahí habla el número de serie. La tarjeta de micro SIM también la menciona. La tarjeta de memoria externa de color negro donde se lee pues algunas frases de 8 GB. La batería de color negro también de la misma marca con su respectiva tapadera. Aquí pues está mencionando pues algunos detalles de lo que han encontrado el Ministerio Público. En cada uno de estos sobres ellos llevan las evidencias, las evidencias de lo que acá pues han estado pues tomando. Y según la información que se tiene, todo esto se presume que contiene material pornográfico infantil. Todo esto inició, recordemos, con una denuncia puesta el 5 de abril donde se mencionaba que estaban vendiendo, que estaban comercializando imágenes de una niña de 12 años de edad. Aquí pues se tienen algunos detalles más. Entonces, precisamente, vamos a ampliar esta noticia. Lo incautado coadyuvará a la investigación que realiza la Unidad contra la Pornografía Infantil. Aquí tenemos las fotografías de los teléfonos que han sido incautados. En esta ocasión estamos hablando de dos teléfonos distintos, pero también en algún momento se menciona que como parte de las evidencias también se tenían algunas computadoras y algunos, pues los teléfonos móviles y algunas laptops en donde pues se estaba viendo toda esta situación. Los fiscales en conjunto con elementos de la DICRI, del Ministerio Público, proceden a embalar este equipo terminal móvil que es lo que hemos estado mencionando. Así va todo este proceso, va el desarrollo de estos allanamientos que esta mañana iniciaron desde muy temprano, precisamente derivado de las investigaciones realizadas en estos dos meses en donde se menciona y donde se hace referencia a la pornografía infantil que se estaba comercializando en redes sociales, que se estaba vendiendo la imagen de una niña aproximadamente de 12 años. Esta niña sin ropa la estaban comercializando y precisamente por ello empieza una serie de investigaciones al respecto. Precisamente estos son los operativos que estamos hablando esta mañana con respecto a la pornografía y a estas denuncias realizadas el 5 de abril.